Para superar a tu expareja, el ego es el enemigo. Quédate, que de esto vamos a hablar en el video de hoy. Yo soy Alonso de alonsohernandez.net Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de la semana donde vamos a hablar de uno de los impedimentos que más se presentan a la hora de superar una expareja. Es muy normal que nos seamos conscientes de que el ego es una trampa o es algo que nos está trabando en el proceso de superar exparejas, pero no te preocupes que el día de hoy lo vamos a platicar. Si no me conoces, yo soy Alonso Hernández, autor de estos dos bestsellers en Amazon. Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex. Y como te vengo comentando, el día de hoy vamos a ver por qué el ego es el enemigo de nuestro proceso. Tal vez esta frase te suene familiar si has leído este libro de Ryan Holiday. El ego es el enemigo. Y en este libro, Ryan Holiday nos da una definición que me gustaría abordar para poder abordar los puntos que vamos a ver el día de hoy. El ego, según Ryan Holiday, es la creencia malsana de nuestra propia importancia. ¿Cómo nos está afectando el ego para superar la ruptura? Primero que nada, con un falso empoderamiento. Aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, vas a ver todo tipo de contenido que te va a decir que tu expareja es tan malo, tan mala que no te supo valorar. Cuando, a ver, o sea, vamos a bañarnos en humildad en el sentido de que probablemente nuestra expareja sí nos valoró y justamente por esa valoración nos dejó. O simplemente hay incompatibilidades en la relación. Ya no somos compatibles con esa persona, con esa expareja. Y lo mejor era terminar. No es que no nos supieran valorar. Hay que bajarnos un poquito del pesar en que nos tenemos de esa creencia malsana de nuestra propia importancia. Y si la relación terminó, no fue necesariamente porque no nos hayan sabido valorar, sino terminó porque era importante que terminaran en el sentido de que si ya no quieren estar con nosotros, es importante aceptar que ya no quieren estar con nosotros y seguir con nuestra propia vida. Probablemente tengamos que aprender mucho de esta ruptura. A lo mejor sí tenemos cosas por mejorar o a lo mejor no. Por eso es importante desarrollar una visión objetiva de la ruptura. Pero no nos podemos nublar la vista o nublar nuestra visión de que la relación terminó porque otra persona no nos supo valorar. Otra manera en que el ego nos está afectando a la hora de superar a una expareja es en el instinto de territorialidad. El creer que esa persona aún nos pertenece o que volvernos desplazados de la vida de esa persona nos cuesta muchísimo. Nos cuesta... Creemos que estamos perdiendo territorio, que estamos perdiendo una propiedad. A mí en lo personal me dio a pasar en una ocasión donde yo vi a una expareja que estaba ya saliendo con alguien más y me activó las ganas de volver, pero fui muy consciente de que si volvía no era porque amara a esa exnovia, sino simplemente era una cuestión de territorialidad. No quería ver a esa persona con alguien más. Ahí evidentemente era mi ego que me estaba jugando una mala pasada para mi proceso. Me tocaba hacer reflexión, hacer introspección y entender que era simplemente ego y que no era amor por el cual yo buscaría a esa persona. Aprendí a convivir con esos pensamientos y seguí en mi proceso de superar a esa expareja. Por lo tanto, este mismo sentimiento de territorialidad, de pertenencia de esa expareja nos puede llegar a trabar muchísimo nuestro proceso. Por acá te voy a dejar un video donde hablo de cómo soltar o una analogía buenísima, buenísima de verdad que te va a ayudar a entender y a soltar a esa expareja que en su momento fue especial pero que ya no está en tu vida. Bueno, ya vimos cómo afecta el ego para la hora de superar a una expareja con esa falsa importancia o ese falso empoderamiento que nos nubla a la vista de nuestro propio crecimiento personal y el otro con la sensación o la creencia de territorialidad sobre la expareja. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para luchar o para convivir o para gestionar esos pensamientos que el ego nos lleva a nuestra cabeza y que nos impide o que nos estanca en el proceso de superación. Para que el ego no se interponga en nuestro proceso de superación básicamente es necesario primero que nada aceptar la ruptura amorosa, aceptar que esa persona se fue, que más allá de estar peleando o buscando o creyendo de que se fue porque no nos supo valorar, si somos la gran cosa y demás de creer en la última coca en el desierto es importante desarrollar una humildad pero también visión objetiva porque también muchas veces por humildad vamos a llenarnos de culpas y de que solamente fue nuestra culpa la ruptura y no siempre ha sido así muchas veces es por teido incompatibilidades que se presentan entre las personas o simplemente porque ya no quieren estar con nosotros pero eso no es que nos hagan malas personas o que seamos o que tu expareja sea una mala persona porque no te supo valorar por eso es importante desarrollar visión objetiva aceptando la ruptura amorosa aceptando la partida de esa persona y otro punto importante aceptar que estos pensamientos son sumamente humanos no reneguemos de nuestro ego no reneguemos de que el ego no me está dejando superar es normal somos humanos no somos rocas no somos robots como lo hemos venido diciendo en otros videos somos personas que tenemos este tipo de pensamientos que obviamente nos duele que otra persona se haya ido que obviamente nos duele que una persona a lo mejor efectivamente no nos haya valorado o a lo mejor renegamos porque pudimos hacer mejor las cosas es normal somos personas no es nada malo el ego si bien es cierto es el enemigo pero tampoco es algo sumamente una sombra de nuestra personalidad es algo que está ahí lo aceptamos lo abrazamos como parte de nuestra vida lo entendemos y una vez que lo entendemos seguimos con nuestro proceso como la historia que te cuento en el sentido de que yo sabía perfectamente que a esa persona si la buscaba a esa exnovia si la buscaba no era porque la amara simplemente era mi ego el que me estaba ordenando ahora también dependía de mí si le hacía caso o no a esa persona yo en mi caso personal entendí que no era por amor y que si la buscaba realmente estaba más tropezando mi felicidad e inclusive la posible felicidad de ella de estar con alguien que tal vez si la amara así que es importante aprender a convivir también con nuestros pensamientos para poder superar esta etapa si te gustó este video suscríbete porque en otros canales no vas a encontrar ese tipo de contenido en otros canales como te digo vas a encontrar contenido que siempre van a culpar a tu expareja que no te supo valorar que y demás y te van a llenar la cabeza de humo que no te va a dejar ver con visión objetiva la situación y por ende tampoco te va a dejar superar simplemente te vas a ciclar creyendo que eres de más de importante alimentándote el ego básicamente y ciclándote en el proceso así que suscríbete nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego chao 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 chao